Con el número uno, Seti, del Sao Paulo. Número dos para Cafú. Número tres para Ricardo Rocha. Número cuatro para Ricardo Gómez. El cinco, Mauro Silva. El seis, Claudio Brahim Basleal Branco. El siete, Bebeto. El ocho, Carlos Caetano, Bledón, Berri, Dunga. El nueve, Miller. El diez, Raí. Y el once, Siño. La formación del cuadro brasileño, el más interesante de los equipos que hasta ahora ha logrado armar Carlos Alberto Perreira. A esta altura del fútbol en el territorio carioca y en el territorio paulista, en todo el territorio brasileño. Formación del cuadro de Argentina que se va a enfrentar esta tarde al cuadro brasileño. Técnico Alfio Basile. Con el número uno, Sergio Goicochea. Con el número dos, Sergio Vázquez. Con el número tres, el lateral Chamot. Con el número cuatro, el otro lateral de River Hernández. Con el número cinco, Fernando Redondo. Fernando Redondo. Disolvencia nos lleva al arquero, Sergio Goicochea. Comenzó el juego entre Brasil y Argentina. El relato de Jorge Ramos en Fútbol Telemundo. Gracias, Ricardo. Y como nos decía Ricardo, comenzó el partido y primer foul sobre Miller. El número nueve del equipo brasileño, tiro libre. El árbitro, el señor Wilson Sousa, tiene que venir a poner orden de entrada nomás. Cholo Simeone ahí en pantalla, el jugador del Sevilla de España. Branco. Con pelota quieta en el centro. Este hombre también le puede pegar al arco, ¿eh? Le pega bien. Bien, de buen perfil de izquierda. Tres hombres en la barrera. Viene el centro, segundo palo pasado. Llega ya tarde. Cafú va a levantar el centro. El Turco García ayudando en defensa. La recupera Dunga. Cafú levanta el centro. Despeja de cabeza hacia arriba. Desprolijamente Chamot complementa nuevamente. Nota que está en el aire. La baja Ciño. Entrega mal. El Cholo Simeone con ella. Leo Rodríguez. Busca la diagonal. Por bajo. Para Gabriel Batistuta en su primera intervención. Nuevamente Simeone con Redondo. Simeone atrás ahora para Díaz. Díaz para Redondo. Malo el pase. Sin embargo, Caña aparecía. Deriva para Redondo. Para el Turco García. Primer ataque de Argentina. Faú no lo marca el árbitro. Se quedó con la pelota. Entonces Ciño para Mauro Silva la perdió. Redondo nuevamente. Por bajo. Para el Turco. Está García. Levanta un centro. Punto penal. Gabriel Batistuta quedó mal parado. Despeja la defensa brasileña. Baja mal hacia atrás Milo. Comenzó el partido con ligero desorden en los dos equipos. Todavía no se logran acomodar ni definir las posiciones. Aunque Argentina muestra una línea. Dos volantes armando. Por la derecha aparece Simeone. Por la izquierda aparece un poco Leo Rodríguez. Este es Caña. Perdiendo con Mauro Silva. Pero el árbitro está marcando la infracción. Tiro libre favorable a Argentina y veíamos la repetición de la televisión brasileña generando imagen para Telemundo de costa a costa de los Estados Unidos. Aquí está nuevamente la pelota venía para Diego Caña con el Turco García. No se entendieron. Tiro de meta para Brasil. Fernando Redondo es el único volante marcando que tiene Alfio Basile. Delante de él aparece Diego Simeone y Diego Caña. Los dos Diegos. Simeone por la derecha, Caña por la izquierda. Media punta cerca de los dos delanteros. Leonardo Rodríguez. Este es Ray, el hombre del Paris Saint-Germain. Y como les decíamos al comienzo de esta transmisión, está pasando una especie de examen, Ricardo, porque Carlos Alberto Parreira dijo que lo iba a ver y de ahí decidiría si continuaba o no en el scratch brasileño. Tiro libre favorable a Brasil. Nuevamente Ray en el suelo. Ray es un hombre muy inteligente. Lo que pasa es que da la impresión, vende mucha frialdad para moverse en el campo de Brasil. Bebeto proyectaba por bajo, anticipa bien la defensa por intermedio de Hernán Díaz. Corre el Cholo Simeone. Llega primero Ricardo Gómez, despeja. Nuevamente Simeone. Este es Leo. Rodríguez, largo. La viene corriendo Gabriel Batistuta. Toda la potencia, la capacidad goleadora. Tiró. Seti abajo. La recupera. Sin embargo, el turco le pega mal afuera. Claudio García. Tiro de meta para Brasil. Arrancó bien y llegando a Argentina. Carpadeo de branco en la marca del equipo brasileño por zona izquierda. Batistuta. Excelente jugador Batistuta. Siempre tiene eso. El olfato, el peligro de gol, el tranco largo. Y la pierna fuerte y el zapato abajo para que tenga que sacudirse Seti a la zona izquierda y quedara para una segunda opción de remate. Desafortunadamente para Argentina. Afortunadamente para el Brasil. Sin distancia del turco García. Tres minutos del primer tiempo. Toque de atención al arco brasileño. Al ataque Brasil nuevamente. Mauro Silva con la pelota. El hombre de la Coruña de España. Cortito para su compañero de equipo Bebeto. Entrega mal. O la roba, mejor dicho. Allá el jugador caña. La pelota se va afuera. Bebeto la toca. Y ahí Wilson Sousa, el árbitro del partido, indicando que es un saque de banda. O sea, Antonio Chamot. Adelante un poquito la línea Basile y saca los laterales al ataque, especialmente a Chamot por zona izquierda. Leo Rodríguez la pierde cuando el árbitro estaba marcando una infracción sobre el mismo Leo Rodríguez. Tiro libre. Hicieron corto para Rodríguez. Este Simeone. Faltas cometidas. Tres por Argentina. Dos por Brasil. Las gráficas que vieron ustedes originadas por la televisión brasileña. Branco. Jugador del fútbol gaúcho. Proyecta. Bien. Tiraba en paloma allá el defensor argentino, pero con falta. Este es. Aquí lo tienen. José Antonio Chamot. Jugador de la Foggia de Italia. Cinco minutos y medio. Dunga cambia de frente. Aquí apareciendo Raí para el arranque de Cafú. Sí, pa' bien Chamot. Con Cáceres devuelve mal. Sale jugando. Sin embargo, Caña. Chamot. Un poco retrasado. Vemos a Caña que debería tener más la cara de frente a la mitad del terreno para guiar la salida del equipo argentino. Dunga con Mauro Silva. Redondo. Lo toca Mauro Silva. Y es un tiro libre favorable entonces a los brasileños. Como casi todas las faltas, siempre se toca el pie de apoyo del jugador agredido y termina en el quiso por lógica inercia en la caída. Se dice que Redondo podría ir ahora sí al Real Madrid, ¿eh? Del Real se está hablando mucho estos días, ¿no? Exacto. El técnico. Es que necesitan refuerzos, necesitan cambiarle la cara a ese equipo. Allí con la pelota, Ricardo Rocha. Se manda al ataque. Proyecta para Müller, para Bebeto. Le puede pegar media vuelta. Tiró. Gol. 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 De Brasil. Bebeto. Recibió solo. Tenía tres o cuatro metros. Giró. Miró. Le pegó llenándose el botín derecho y goicochea. Muy flojo, Ricardo, ¿eh? Apúntenselo todo al meta goicochea. Salió con el cuerpo inclinado, dobró fácil los brazos. Pero mire, el creador se llama Ricardo Gómez y el servicio excelente de Müller para entregarse la Bebeto en la cabecera del área. Muy jugado, sin creer en sí mismo el meta goicochea. Atinaba a salir como parpadeante, como dubitativo. Y por ello Bebeto, típico, clásico goleal. Mirá la jugada de Müller. Muy bien, Mirá. Se le entrega Bebeto y ahí está. Mire cómo sale goicochea. Ah, dubitativo, venciéndole las manos en un remate que fue fuerte, pero no furibundo realmente. Error del arquero, creación de Ricardo Gómez. Abandonó lo de siempre que hace en el cuadro brasileño. El desequilibrio en la salida hacia adelante. Muy bien, se reanuda el partido entonces. 1 a 0 ganando Brasil. Gol de este hombre, Bebeto, que sufre una abrida allí en su párpado izquierdo. Simio ayudando en defensa. Seguido por Hernán Díaz. Sale jugando bien el hombre de Palmeiras. Largo, no hay nadie en el pecho. La pone en el piso entonces Sergio Vázquez. Ocho minutos del primer tiempo. Redondo. Fernando hacia atrás. Por allí venía apareciendo el Cholo Simeone. La deja para Chamot, que se manda al ataque. Buen anticipo allá, desde el fondo de Ricardo Rocha. Brasil ya en campo argentino. Branco con la pelota. Para Bebeto, el autor de la conquista. Busca la diagonal. Pone hacia el medio. Para Simio. Este para Dunga. Retrocede y abre por el sector derecho con Cafú. Nuevamente Dunga. El centro, por arriba, para el arranque de Cafú. Línea de fondo. Y a meter el freno. Chamot que se barra entonces. Es un tiro de esquina. Aborable a Brasil desde la punta derecha. Sergio Vázquez. Jugador de la Universidad Católica de Chile. Primer tiro de esquina del partido primero para Brasil. Sergio Vázquez en el cierre típico antes de la llegada de Cafú, que se proyectaba al ataque. A venir el centro. Pierna cambiada. Atención, se va a cerrar. Primer palo. Horner. Nandías de cabeza. Su nuevo tiro de esquina entonces. Aquí está Sergio Goycochea. Golero arquero del River Plate de Argentina que acaba de coronarse campeón del torneo apertura del fútbol argentino. Segundo tiro de esquina del partido repetido. Muy bien. Un poquito más bajo. Despeja la defensa. Le pega a Cafú como viene. Aquí la viene corriendo Gabriel Batistuta. Como siempre, utilizando su potencia física frente a Mauro Silva. Se juega en cada pelota. Nuevamente Batistuta. Termina perdiendo. Es un solitario luchador. Batistuta en el frente de ataque del cuadro argentino. Empezó territorialmente a volcarse Brasil. Cafú dejándola para Dunga y este para Rai. El exjugador de Sao Paulo. Cabeza levantada. Hacia atrás con Mauro Silva. Este es Dunga. Ricardo Gómez con Ricardo Rocha. Cafú. Se vuelve a ir al ataque. Tocó frente a Caña para Rai. Proyecta bien para Miller. De primera para Cafú. Por el medio la viene buscando Bebeto. Mala la definición. Allí entonces surge Sergio Goicochea. Intentó allí bicicletear en la propia cara del zaguero argentino el jugador Cafú. En el momento en que intentaba servir la mejor a Bebeto. Que venía de atrás y venía destapado para el último remate. Branco mundialista. Veterano. Dos mundiales arriba. Mucha experiencia. Militando por muchos años en el fútbol italiano. El turco García con la pelota. Por arriba para Batistuta. Vean ustedes. Dos contra uno y todavía el portero Seti que sale sin problemas. Este es Branco. Uno a cero. Gana Brasil. Esto es fútbol. Telemundo. De costa a costa en todo el país. Ciño para Branco. Arranca Brasil con cuatro hombres en la línea de fondo. Pero por la facilidad que tiene la rompe fácil. Yendo con Cafú. Este hombre que empieza a hacer una fiesta de fútbol con el andar y ve al derecho. Se recuesta mucho a Argentina. Exactamente. Le da muchos metros para que Brasil venga con pelota dominada. Ciño. Por bajo para Miller. Devuelve para Ciño. Ciño que la levanta. Larga. Profunda. La venía a correr. Bebeto no llega. Y entonces allí está Diego Caña. Pegándole así. Desprolijamente. Tratando de sacar agua del pozo únicamente. Ricardo Rocha nuevamente para Cafú. Que siempre recibe solo. Toca con Raí la devolución perfecta para Cafú. La viene pidiendo Bebeto. Cafú que engancha. Metió al área. Volvió a enganchar. Va a meter en el centro. Razante. Bajo. Corta la defensa argentina. Y bueno. Ricardo tiene mucho espacio y tiempo. Argentina. No sabemos si es que está estudiando lo que puede hacer Brasil. Vean lo que hace Raí. Fa. 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 Sobre. Sousa Vieira de Oliveira Raí. El hermano de Sócrates. Aquel gran jugador que tuviera también a selección brasileña en el Mundial de 1982. Y no olvide esta noche. De gol a gol. Con Ricky Ballester. Todos los goles del mundo. De gol a gol esta noche a las 11 de la noche. Hora del Este de los Estados Unidos. 10 centros. Vean ustedes Ricardo Gómez también yéndose arriba buscando el posible cabezazo. Cafú con el tiro libre. Se va a adelantar este número 2. Jugador del Sao Paulo. Su nombre es Marcos Evangelista de Morales. Se adelanta. La pone en el punto penal. Resta de cabeza Simeone. La corre. Sin embargo. Allá Miller dejó atrás la devolución que venía para Miller. Bien Sergio Vázquez anticipando la pelota que se va afuera. Saque de banda. Saque de banda. Hombres marcando la salida de Cafú encerrados en territorio del cuadro argentino. La cantidad de faltas que se han cometido. Tiro libre. No hace efectivo. Tiro. El remate de lejos. Buscando por sorpresa se va afuera. Tiro de meta para Argentina. Y allí está el popular Galíndez. Por algunos victoriado. Por otros criticado. Pero siempre está allí. Con el cuerpo técnico. Bancado como se dice vulgarmente. Por muchos de los jugadores de la selección argentina. Hizo efectivo el tiro de meta por intermedio de Fernando Cáceres. La pierde el turco García. Corre Simeone. Exalta y gana. Se va a quedar con ella Díaz para Simeone. Y Simeone por el medio. Para Sergio Vázquez. Por bajo. Buscando a García. No llega. Aquí Ricardo Gómez. Dándole de punta y largo. Sergio Vázquez. Viene a correr y llega. Simeone siempre con un desgaste extraordinario. Hay que compromete a Vázquez que se tiene que tirar al suelo. La baja por el medio campo. Entonces allá Diego Caña que no llega. Perdió. Mauro Silva. Tremendo tiempistas anticipando. Y tocando para el arranque de Cafú. Ahora volcado como número 8. La pie de Ray. Cortita para esto. Hacia atrás con Dunga. Distribuyendo bien el juego Dunga hoy. Para Miller. Kai Miller. El árbitro no marca. Chamot que se queda con la pelota frente a Ray. Bien. Pasmosa tranquilidad. Sale jugando. Por arriba. No va a llegar Batistuta. Que va a todas. Con un corazón. Una entrega enorme por la camiseta albiceleste. Y allá. Muy mal. En esta oportunidad. Ricardo Rocha pegándole hacia atrás. Un córner favorable a Argentina. Que Leo Rodríguez con pierna derecha. Como es su costumbre. Buscando que se cierre sobre el primer palo. Va a ser efectivo. Es el tercer tiro de esquina del partido. Primero para la selección de Argentina. Los dos anteriores fueron para Brasil. Cinco, seis hombres llegan ahora a la cabecera del área del cuadro brasileño. Allí tenemos a Simeone. También veíamos a Batistuta. Está arriba Hernán Díaz también. En el centro. ¡Oh, Vázquez! Pero no pudo afirmarse. Y Seti se queda con la pelota. Cuando el árbitro Wilson Sousa había marcado infracción de Vázquez por apoyarse en el defensor brasilón. Sí, se apoyó en la salida que tenía Ricardo Gómez cuando... Por encima de él, Sergio Vázquez, zaguero central. Quiere desequilibrar en la salida desde el fondo, sobre todo en los balones, con pelota detenida. Este es Cafú. Por el medio. Vean cómo recibe solo Dunga. Cambia de frente y aparece Branco ya metido en campo argentino. La pedía Miller. Viene para él. Aguanta bien y toca para Branco que se manda el ataque. Va a meter el centro. ¡Ay! No llegó nadie. Si Bebeto yo creo que la sopla nomás podía haber estado el segundo. Muy buen cambio de frente. Allí está el factor sorpresa con el que está desequilibrando fácil Brasil. Cambia de frente rápido y deja mal parado siempre. La salida de los volantes, especialmente de marca o la espalda de los zagueros del equipo de Argentina. Hernán Díaz que se manda el ataque. Por el medio la viene buscando el Turco García. La mete por arriba para Batistuta que no llega. Bien cortinado allí por Rocha. Entonces Seti que se quedaba con la pelota. Este Seti está jugando. Le está dando la oportunidad. Hoy Carlos Alberto Parreira no llamó a Tafarel. Buscando alguna alternativa en la valla. Porque tal Farel tiene partidos de 10 puntos y tiene de los otros. Técnico suburbia decía a jugadores que son pan de hoy y hambre de mañana. Bebeto. Línea de fondo rasante al medio. Bien el anticipo allí. Retrocediendo y quedándose con ella. Chamot. Este es Diego Caña. Jugador de Independiente de Argentina. Por ahora muy retrasado. Tiene más voluntad creativa jugando a nivel del club. En la selección ligeramente tímido en la salida de ataque. Ahí Leo Rodríguez para el Cholo. Simeone. Cabeza levantada. Pelota al pie. Para Batistuta. Devuelve para Rodríguez. No puede. Se cae. Lo marca el árbitro. Va a ser un tiro libre frontal. A la valla defendida por Seti. Ahí le puede pegar a Batistuta. Que lo hace fuerte. Y bien. Mauro Silva fue rudo en el momento en que Leo Rodríguez intentaba despegar. Hay algo curioso en la Argentina, Jorge. Está siempre intentando atacar por la mitad. Nunca por los costados. Por allí también desequilibra Brasil. Que abre más el campo. Y encuentra dos andaribeles. Dos autopistas totalmente abiertas. Mientras Argentina insiste en chocar por el centro del campo de vuelo. Le hacen el embudo y ahí queda. Ahí termina. Muy bien. Tiro libre. Entonces. Batistuta detrás de la pelota. Barrera de cuatro hombres. Y agazapa a Seti. Vean la distancia que toma para pegarle. Está reclamando los 9.15. Batistuta le va a pegar. Y cerca de él está Fernando Redondo para la entrega en corto. Parece que Seti elige el palo de mano derecha. Le deja todo el palo de la mano izquierda. Peligroso. Peligroso eso. Se lo deja todo a la barrera. Arranca Batistuta. Llegó. Se lo tiró. Afuera el remate del 9 de la Fiorentina. Qué bien. Se llenó el botín derecho. Y vean ustedes cómo se abran, ¿no? Exactamente. Y pasa entre la barrera. La forma como se quitó Vázquez. Como se retiró Vázquez de la barrera para permitirle por allí pegarle a Batistuta. Esto hay que apuntárselo positivo a Basile. Jugada de laboratorio con pelota detenida. Está bien trabajado el cuadro de Argentina. Sale desde el fondo Ricardo Gómez. Este era Dunga. Conciño. Lo viene a buscar Hernán Díaz. Branco nuevamente. Gana de cabeza Sergio Vázquez. Pero con FAU dice Wilson Sousa, el árbitro del partido. Es un tiro libre favorable a Brasil. Las posiciones son estáticas en el ataque brasileño en el comienzo del juego. Sobre todo de los dos atacantes. Miller siempre izquierda. Bebeto derecha rematando en diagonal a la cabecera del área. Branco hacia el medio para Dunga. Por bajo. La viene a buscar Miller. Se cae y la recupera. Abre por el sector izquierdo. Allí está Cinho. Levanta el centro. Punto penal. En Palomita Cáceres. La toma Dunga. No le pudo pegar. La dejaba para Ray. Ray para el arranque de Cafú. Por el medio la viene pidiendo Bebeto también. Cinho la mete mal. Procede y resta de media vuelta a Caña. Corre Mauro Silva por esa pelota. Este es Ray. Amagó con Mauro Silva. Pero sale jugando por el medio para Bebeto. Baja unos metros. Bebeto toca bien de primera para el arranque de Ray. Primero Sergio Goicochea. Cuando todo estaba invalidado porque el juez de línea, Jorge Paulo, estaba marcando posición adelantada. Tiro libre favorable a Argentina. Ahí está justamente el marcaje de la posición fuera de juego. Ahí está Bebeto con la pelota. Y cuando la suelta ya está. El jugador Ray adelantado ahí en la pantalla de ustedes. A la línea quedaba sincrónico el paso adelante de la selección de Argentina. Hasta ahora interesante el fútbol de Ray. Tres balones entregados de primera intención y abriendo el campo dándola con pierna derecha a la proyección de Cafú. Y hay que tener en cuenta, Ricardo, que Ray hoy tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros. No solo producir el fútbol de Brasil, sino agradar al técnico y a la prensa que lo ha criticado demasiado. Ha sido implacable la prensa con Ray. Exactamente. Sin embargo lo viene haciendo bien. Quiere decir que el hombre tiene la pasta necesaria como para encarar este tipo de presión. Fue repatriado del Paris Saint Germain para este juego en el estadio La Arruda. Al ataque Cafú. Vean ustedes a qué velocidad corre este hombre. Se cruzaba Chamot, se frenó. Viene con cabeza levantada, con tiempo y decisión para hacer lo que quiera. Levanta el centro, ahora malo, en esta definición. Pero sí, Cafú cuenta con todas las facilidades que le está otorgando el sector izquierdo de la defensa argentina. El problema de Argentina es sistema, Jorge. Está regalándole las autopistas, para usar un término un poco más universal. Al cuadro brasileño. Por allí se proyecta como quiere el equipo de Carlos Alberto Canegra. El turco García. Allí le comete Fau Branco. Lo marca de primera el turco García para Batistuta que baja unos metros y toca atrás. Pero el árbitro dice que la pelota no estaba totalmente parada. Ahora sí se hizo efectivo el tiro libre. Simeone. Para García que recibe de espalda, vuelve a caer y ahora el árbitro lo vuelve a marcar. García, utilizando bien el cuerpo. Branco utilizando toda su experiencia, pero el árbitro que estaba cerca lo marca. Un agarrón. Parecía sutil, pero el lente de la cámara no se escapó ni al ojo del árbitro. Avisora. Muy cerca. Tiro libre de Argentina. Argentina está llegando únicamente con un elemento. Palón quieto. Pelota detenida. El tiro libre lo hace efectivo Leo Rodríguez. Cerrado sale Seti. Bien, descuelga sin problema y se queda con las protecciones argentinas. Y vean el arranque inmediato de Brasil. De primera Seti saliendo para Cafú. Y entonces agarra mal parado al medio campo y la defensa argentina. Pelota por bajo para Miller. Arranca hacia el medio. Le puede pegar. ¡Tiro! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el caño zurdo! Y vean ustedes lo importante de una salida rápida y precisa de un arquero. Con Cafú. Inmediatamente agarrando a contramano a todo el medio campo argentino. Y la defensa que se había jugado en la posibilidad del tiro libre de Leo Rodríguez. Y no tenía nada que hacer, Guayco Echea. Usted lo notó, Jorge. La salida rápida es el típico contragolpe de arquero. Es un arquero que tiene una visión rápida, periférica del campo. Y cuando recibe ya tiene pensado a quién le va a entregar la pelota. Como se la da Cafú, la velocidad del lateral y la forma como cambia de frente a la mitad del territorio para dársela a Bebeto, Bebeto a Miller. Y mire el remate que dejaba Guayco Echea. Tan largo como era en el piso, con la mirada acompañando. Como el poste devolvía rebeldemente el balón. Y Miller qué bien definiendo. Porque le pega con chanfle. Cara interna de pie derecho buscando la comba de la pelota. O sea, no se apresuró. Buscó la definición correcta. Le faltó un poco de suerte y una pulgada. Le faltó un poco. Un poco de puntería. Un poco de efecto quizá. A esa pintura que hizo con la parte interna del botín derecho. Justamente como usted lo anotaba Jorge. En el momento de rematar la última jugada. Una que hilvanó desde el meta seti para arriba. Hernán Díaz. Por bajo. Para Caña. De primera muy bien para el Turco García. Metió en centro. Pasado. La busca Batistuta. No llegaba. Lucía allí como ligero o sutil empujón en el área cuando atacaba y llegaba bien. Mire usted lo que acabábamos de notar. Cuando Argentina abre el campo, llega al fondo, tiene opción. ¿Es cierto? Cuando abre la cancha. Exactamente. Ray. Muy bien. Inteligente. Hizo el cambio de frente con Simio. Este es Miller. Se mandó al ataque branco. Se llevó la marca pero no la pelota. El centro que venía corta bien allá Cáceres. García nuevamente. Pasó por detrás allá. Cholo Simeone. Muy bien. Cambió de frente para Batistuta. La baja. Le puede pegar de derecha. Se aprontó. Tiró. Abajo. Picando allí está Seti. Cuando entraba también Simeone buscando la posibilidad de un rebote. Un portero brasileño se quedó con esa pelota. Muy solo Batistuta. Lo vemos un poco desamparado en el momento de llegar al último cuarto de territorio que es donde de verdad se define la opción de un gol de un equipo. Usted tiene esquemas hasta las tres cuartas partes del territorio. El técnico no puede hacer nada en la última cuarta parte de la cancha. Eso es ya pura y exclusivamente la inspiración del futbolista. Chamor, perdiendo. Con Bebeto que ayuda. Baja y ayuda. García. Jugador del Racing Club de Avellaneda, Argentina. Proyecta bien para el arranque por el sector derecho de Hernán Díaz. Línea de fondo. Va a meter el centro pero no levantó la cabeza. A cualquier lado. El pecho de Ricardo Rocha y el complemento de Branco. Pelota de Branco que viene a medio campo. Anticipa bien la defensa por intermedio de Cáceres. Este es Sergio Vázquez. Está equilibrando un poquito el manejo del dominio del balón. Exactamente. Hernán Díaz con él. La dejó para Claudio García. Yo creo que también Brasil se ha dado cuenta que la mejor forma de jugar a esta Argentina es de contragolpe. Dejarlos venir y entonces meterle el pie en el acelerador, agarrarlos mal parados. Le regalan un pedazo del territorio pero se lo explotan en la velocidad que tiene con un fútbol pirotécnico el cuadro brasileño. Si recordamos los primeros minutos era Brasil el que tenía todo el medio campo y jugaba metido en campo argentino. Cambiaron y ahora parece que comienza a dar los resultados. Este es el banco de suplentes del scratch verde-amareno. Allá están marcando un árbol mal sacado por parte de la selección argentina. 1 a 0 gana Brasil. Gol convertido por Bebeto cuando corrían aproximadamente 6 minutos de este primer tiempo. Estadio Arruda en Recife. Miller allá perdiendo con Fernando Cáceres, el jugador del Zaragoza de España. Diego Caña. Leo Rodríguez que no aparece. Y en él estaba depositada la esperanza de fútbol de esta selección argentina. Zetti con el pie. Medio campo. Salta pero no llega Chamot. Corre y se va a quedar con ella Sergio Vázquez. Le pega así. Largo. Llegó Caña. El árbitro dice que no. No a instancias del juez de línea. Y es un saque de banda favorable a la selección brasileña cuando estamos en 27 minutos de este primer tiempo. Ahí vemos al panadero Díaz con el coco vacile. Y Diego Armando Maradona comiéndose las uñas de la angustia que tiene en el banco del cuadro argentino. Maradona viajó. Factor psicológico. Allá ya está. Factor psicológico. Derribado por Fernando Redondo. Argentina va a estar en el campeonato mundial hospedado en el Babson College en Boston. Hermoso lugar, ¿eh? Un hermosísimo lugar que tiene todas las comodidades y la tranquilidad de una concentración. En la zona de la costa este de los Estados Unidos. Tiro libre favorable a Brasil. Y ustedes ven allí la repetición. Fernando Redondo continuó con su pierna estirada en el momento que Ray le había metido. Branco tiró. Decíamos que le había metido el freno a la pelota. Rebotó en un hombre. La toma Cafú nuevamente. Por bajo. Este es Ray. Perdiendo frente a la marca ahora del Turco García que viene a ayudar. Ray que se vuelve a quedar con la pelota. García Claudio que va al piso pero con Fav. Así lo entendió el árbitro Wilson Sousa. Y lo marcó. Ray nuevamente para Mauro Silva. Este es Dunga. Distribuyendo bien Dunga, ¿eh? Quien había sido criticado porque era un hombre que era recuperador de pelotas únicamente. Sin embargo, claro, que ha contado también con el espacio necesario, ¿no? Es que este partido no le deja a usted, Jorge, como análisis todavía la claridad de lo que pueda o no hacer un jugador con un equipo exigido. Mauro Silva que la mete al medio. La venía corriendo Cafú pero bien Chamot de media vuelta. Y aquí entonces, con pelota al pie, arranca Argentina. Este es Leo Rodríguez. Quiebra la cintura, arranca hacia el medio. Perdía con Dunga la recupera. ¡Fa! ¡Fa! Sí, señor, sobre Leo Rodríguez. Vean ustedes allí en la repetición. Este es Fútbol Telemundo con Brasil-Argentina, partido preparatorio, Camino de la Copa Mundial 1994. El próximo martes tendremos en la noche, después del noticiero, Bolivia frente a Estados Unidos. Estén atentos que tendremos Bolivia-Estados Unidos el próximo martes en la compañía que hace siempre Telemundo de la selección de los Estados Unidos, Camino de la Mundial. Redondo con la pelota, tres cuartos de cancha. Hernán Díaz que se quiere mandar al ataque pero ya no es sorpresa. Es repetitivo el asunto. La pelota por bajo para García. García que la dejó para Leo Rodríguez. Leo Rodríguez, este que tira y le quema las manos a Seti. Se va en tiro de esquina entonces. Y Leo Rodríguez, como no ha podido llegar por bajo y tocando, comienza a buscar desde lejos. Allí la media distancia es la mejor arma que puede enseñar el cuadro de Argentina. Dos ocasiones. Argentina que ha dejado de lo que va corrido el partido. Dos ocasiones que abrió el campo y llegó. Un tiro libre con Batistuta que pasó cerca. Allí esta llegada de Leo Rodríguez con balón en movimiento que le pega en medio de distancia. Tiro de esquina entonces desde la punta derecha. Treinta minutos del primer tiempo. Primera media hora del encuentro. Viene el centro de espejas y arriba Dunga. Va a complementar allá a un hombre del equipo brasileño. Y la pelota que sale por el sector izquierdo. La vuelve a recuperar Fernando Redondo. Viene tocando corta allí para... Cholo Simeone. Le caía, no marca nada el árbitro. Y entonces ahora puede meter el contragolpe mortífero a la selección brasileña. Esta es Ray. Cabeza levantada, pelota al pie. Por abajo, cortita. Dunga. La pide Sime. Nuevamente por bajo para Ray. La levanta, la baja. Abre por derecha para Cafú. El hombre que más tiempo ha tenido el balón en sus pies. Cafú. Está Ray. Vean a Miller ustedes marcado por Chamot. Haciéndole presión. Aquí está Mauro Silva. Bien abriendo por el sector izquierdo. Ya Branco está en ataque. Para Bebeto. Cambiaron de frente ahora con Miller. El anticipo allá de la defensa argentina por intermedio de Fernando Cáceres. Y es un álbum favorable a Brasil cuando Fernando Cáceres estaba diciendo a Wilson Sousa que había tocado en definitiva el hombre brasileño. El árbitro lo desestimó. Mauro Silva. Para Dunga. Maniobra Dunga. Toca para Ray. Arrancó. Ya Cafú por el sector derecho. La pelota que venía por bajo para Miller. Pero el anticipo del Chamot está jugando un partido muy regular, muy bien. Allí para el Cholo Simeone. Fá. Consecutivo FAO de Brasil que hasta el turno. Sí, sí, sí. Está cometiendo mucha falta también el cuadro brasileño. El partido no es muy higiénico. Y el árbitro todavía no exhibe las cartulinas necesarias para ponerle un poco de disciplina a un compromiso. Ahí está. Tarjeta amarilla para Mauro Silva. Es el primer amonestado del compromiso. Volante número 5 de contención al lado de Dunga del equipo brasileño. Fernando Redondo con Simeone. Simeone para Redondo. Querían tocar para el arranque de Chamot. Ahí la tiene Diego Caña. Entreverado. Se queda Chamot con ella. Nuevamente con Redondo. Lo marca Ray. Por bajo. Bien. Allí. Para Leo. Para Redondo. Redondo por el medio. Este es el truco García. Arrancó. Hernán Díaz por punta derecha. Va a meter el centro abriendo la cancha. Punto penal. Pero débil. Malo el centro. Sale jugando Simeone. ¿Qué le pasa? A Díaz. Dos veces ha ido al fondo y las dos veces no levanta la cabeza para ver a quién le va a entregar la pelota. Le falta tiza en esa parte. No solo. Le falta un poco más proyección en la salida porque está ya Argentina ensayando lo que debió hacer desde los primeros minutos. Ir a los laterales. Proyectar a Hernán Díaz. Proyectar a Chamot que hoy no es tan lateral porque tiene más el apoyo de Diego Caña en esa zona que un lateral. Caña ha sido un hombre más de aguante que de creación. Pero si vemos a Hernán Díaz. Ricardo se manda al ataque. Llega a línea de fondo. Pero luego cuando va a meter el centro baja la cabeza. No mire. Jamás abre los ojos para ver quién viene entrando y por dónde viene entrando. Levanta el centro y es un porcisaño. Rey. Cambia bien. Largo, profundo. Pica. Miller la mete al medio. Largo. Bebeto ya no llegaba. Bien. Despeja Cáceres. Y el pecho de Fernando Redondo para tranquilizar con Simeone. El chico Cáceres juega en Zaragoza del fútbol español. Es uno de los ídolos actuales en el famoso estadio de la Romareda de la península ibérica. Junto con Darío Franco, otro ex integrante y tal vez pueda regresar luego de la lesión que tuvo en la Copa América de esta selección argentina. Y también Schneider, Juan Schneider, un jugador que poco vacile, ha obviado, no lo ha estado siguiendo con atención o si lo ha hecho, lo ha disimulado muy bien. Y todo indica de que no lo va a llamar porque él mismo ha dicho en esas posiciones tenemos muchos jugadores. Con tres hombres entonces en el Zaragoza del balompié argentino. Exactamente. Por arriba la pelota. El cuarto extranjero allí se llama Gustavo Poyet, de nacionalidad uruguaya. Por bajo para García, hace un rodeo. Bien, engancha hacia el medio, bien. El turco García con cabeza levantada, así se juega el fútbol. Allí la tiene entonces Leo Rodríguez, también tiene el espacio que necesita. Pero hay obstrucción allí de este número cuatro, Ricardo Gómez, jugador del Paris Saint Germain. Ricardo Raimundo Gómez, árbitro que marcó la falta. Tiro libre, favorable a Argentina. Y aunque la falta existió y se cometió, nos vimos un poco tímidos. Pero quizá medroso en meter la pierna a Leo Rodríguez. Diego Simeone, atrás con Fernando Redondo, el jugador del Tenerife. Espigado, elegante, dejándola para Leo. Leo que tocaba para Batistuta, pero arrancaba por el otro lado. Llegaba también el jugador Fernando Redondo, pero nunca a la pelota. Entonces aquí Mauro Silva, distribuye bien por el sector izquierdo para Branco. Por bajo, recibe Müller de espalda, pierde. Simeone con él, la Leo Rodríguez nuevamente para Simeone. Simeone para Leo, Leo que devuelve para Simeone. Ahí está, tocando en corto. Simeone, engancha, pero pierde. Claro, lo marcan dos, cae. Tiro libre, favorable a Argentina. Que sin ideas, al influjo de sus individualidades, copó el mediocampo, pero se diluye cuando llega allí, a tres cuartos de cancha, ya entrando en los últimos 20, 25 metros. Ha sido muy importante en Brasil otro hombre. El aporte de Simeone para correr y para desplegarse físicamente en todos los frentes. En la Argentina se mejora individualmente, pero no hay colectivo a esta altura del partido. Faltan 10 minutos para terminar este primer tiempo. Tiro libre, le va a pegar nuevamente Gabriel Batistuta. Tiró, rebota en la barrera. El mate desde muy lejos, difícil sorprender, pero no imposible para él. Fernando Redondo, jugando bien, copando en medio de la cancha y distribuyendo bien Fernando Redondo. Pero volvemos a repetir, se diluye el fútbol de Argentina porque faltan en esos últimos 20 metros el cambio de ritmo, la explosión que se necesita y el abrir más la cancha. Y hay un factor estratégico en el equipo de Parreira. Está haciendo presión en bloque al campo de juego. Y esto obliga a que el jugador argentino no tenga tiempo de pensar y vienen las entregas equivocadas en los 20 últimos metros de territorio que es donde de verdad se define lo que está pasando en el momento de la llegada del cuadro de Argentina. Bueno, allí hubo una infracción anterior. El árbitro, la marca, tiro libre para Brasil, Ray. Se perdió Ray un poquito. Hace un rato perdió contacto con el balón. Fue importante en los 20 primeros minutos después de esa aparición. Lo que pasa es que Argentina copó ese medio campo. Dunga con el centro, largo, pasado, segundo palo. Sergio Goicochea que se queda con... Habla con sus compañeros. Va a sacar Goicochea el balón. Cuando Argentina está replanteando quizás sobre la marcha. Está empujando el equipo Goicochea. Está tratando de sacar las líneas para no dejarse copar. Pero los dos equipos jugarían entonces al mismo esquema, de achicar los espacios y no quedaría mucho. Terminan jugando en 20 metros, ¿eh? Los equipos de De León. Así, exacto. José Antonio Chamot con el anticipo de la pelota que se va afuera. Saque de banda favorable a Brasil. Y hace efectivo este hombre, Cafú. Para Dunga. Cambio de frente. Por allí aparece Zinho. Volanteando el hombre de Palmeiras. Quiebra la cintura. Busca salir por afuera. Lo hace. Va a levantar. Aplicó el freno. Puede hacerlo de pierna derecha. La pone hacia atrás para Bebeto. Tiró. Rebota en Sergio Vázquez. El rebote lo vuelve a tomar Cafú. Se vuelve a repetir en un centro. No. Lo deja hacia atrás. Allí Mauro Silva. Dejando para Dunga y Dunga que vuelve a repetir por el sector izquierdo. Allí aparece Zinho. Vean ustedes. Siempre destapado. Cabeza levantada. Pelota al pie. Caracoleola. Dejó por el medio para Bebeto. Le puede pegar. Cortita para Miller. Se cae. ¿Por qué se cayó? Porque estaba jugando de pivo. De espaldas al arco. Y de espaldas al arco le queda muy difícil a la velocidad que arrancó Zinho girar sobre su propia anatomía. Allí está Ricardo Rocha. Se frena. Busca con quién jugar. Aparece Branco por izquierda. El marcador lateral izquierdo le puede pegar desde allí. Puede probar. Caray prefirió levantar el centro largo pasado. Sale Goicochea cuando Raí solamente atinaba a mirar y se quedó con la pelota. Y mire la posición de Caño. Tiene que venir a recuperar el balón en la cabecera de su propia área siendo un volante armador que es la posición en la que se desempeñan al independiente, el equipo rojo de Avellaneda en Buenos Aires. El Cholo Simeone por bajo para Leo y Leo más atrás para Fernando Redondo, el jugador de Tenerife. Fue para Diego Caño. Nuevamente Simeone con la pelota, frontalmente, por bajo, para Leo. Cayó. Se quita bien allá Ricardo Rocha. Y ahora hay un fou del Cholo Simeone sobre Ricardo Rocha. Y fue ligeramente alegoso. Simeone es muy temperamental, es un poco explosivo en su manera de jugar, así como es un excelente jugador técnicamente bien dotado. Estamos experimentando algunas dificultades de satélite. Esperamos solucionar prontamente. Y este genio del Cholo Simeone le ha acarreado algunos problemitas en el fútbol español. Y mire la cantidad de faltas cometidas. 28 en total hasta el momento. 15 por Argentina, 13 por el cuadro brasileño. Muy parejos en el fútbol poco higiénico del partido. La pelota larga para Mirla la baja frente a la marca de Fernando Cáceres. Mire la engancha hacia el medio. Aplicó el freno, que bien le puede pegar. ¡Tiro! Y Sergio, que se tira hacia adelante y se queda con las esperanzas de Bebeto que aparecía por el medio. ¡Qué buena la jugada de Miller! Muy bien enganchando, haciendo pasar de largo a Hernán Díaz. Y la raíz junto con Bebeto, los que llegaban allí. Bien, Sergio Goitoche. Y toda la genialidad de Miller para empujar el equipo en la mitad de terreno. Cuando quiere apretar el acelerador, Brasil es el que conduce el partido. Los cambios de ritmo definitivamente los está poniendo el equipo de casa. En el estadio La Ruda de Recife, territorio nordeste del Brasil. Una falta más, esta de Brasil, sobre el Cholo Cimeo. Por eso lo que les decíamos al principio de esta transmisión, por más que está caratulado como amistoso el partido, cuando juega en Brasil-Argentina, se juega de verdad. Se pone todo, no se guarda nada. Y esta es la prueba. A veces se llega hasta el contacto físico en forma muy continua. Nuevamente Gabriel Batistuta. Mucha carrera, arrancó, tiró, le pegó en la cabeza a uno de la barrera que me pareció que era Dunga. Y ahora Branco desprolijamente, pero asegurándose que la pelota está lejos de su propia valla, le pega hacia afuera. Argentina está en el grupo D del Campeonato del Mundo, con sedes en Boston, Chicago y Dallas. Debutará ante el equipo de Grecia el día 21 de junio en el Estadio Fosboro de Boston. Está con Nigeria, con Bulgaria, Argentina, el Campeonato del Mundo. Mientras tanto, el onceno brasileño está en el grupo B. Está en Detroit, Los Ángeles y San Francisco, con Camerún, Suecia y Rusia. Tienen grupos difíciles los dos santamontes. Sin duda. Fernando Redondo nuevamente. Que distribuye bien el juego por el sector derecho, donde aparece Hernán Díaz. Nuevamente Díaz con la pelota. Para Leo Rodríguez, que cambió de andar y vela ahora. Viene más volcado por el sector derecho, con el turco García, más atrás. Nuevamente Hernán Díaz, para García. Y ante el pressing que hace Brasil, se ven forzados a jugar hacia atrás. Fernando Redondo, por abajo. Impreciso, corta bien Dunga. Dunga complementa a Ray, que ha jugado bien cada pelota que ha tocado. Aunque, como bien decía Ricardo Mayorga, en los últimos minutos, como que ha sido más discontinuo su fútbol. Mauro Silva, por abajo. Para Bebeto. Este ciño, por atrás pasa Branco. La pelota viene para él. Ciño, que viene buscando la diagonal. Se muestra Ray. Corta bien Fernando Redondo. La vuelve a recuperar. Dunga le pega de punta hacia afuera. Se enoja con su propio compañero, porque, claro, da una pelota muy comprometida. Este fue otro de los resistidos por la prensa. Pero se está ganando el puesto a punta de coraje y de posiciones. Mire, mire lo curioso del partido. Hay una cosa que llama poderosamente la atención cuando se le pone un poco de ojo crítico, analítico. Hay tres volantes armadores en el equipo de Basile. Caña, Leo Rodríguez y Simeone. Y un solo volante que le ha bastado para marcar al cuadro brasileño que se llama Dunga. Es cierto. Porque Mauro Silva ha sido un stopper alternado, o un libre alternado mejor, cuando rompe la línea en la salida a Cafú en el cuadro de Brasil. Aquí está Leo Rodríguez. Levanta un nuevo centro. Largo la viene a correr, pero no va a llegar Caña. Sale jugando Brasil desde el fondo. Ve Beto, vean ustedes, recibe en su propio campo. Proyecta largo por el sector izquierdo para Ciño. Arranca con tiempo y distancia. Cabeza levantada. Metió el centro largo, pasado, la venía a buscar Cafú. Pelota que sale hacia el medio. La tiene Bebeto. Le quiso pegar. Lo tranca justo y desde atrás. Un hombre argentino. Qué peligro se pudo haber lesionado, claro. Veanlo en ustedes. En mucho riesgo la forma como intentó Bebeto ese remate en la salida rápida de Achique que hacía Cáceres para evitar el último zapatazo del jugador de la Coruña. Mire, la diferencia está un poco en los ritmos. La velocidad que adquiere Brasil cuando toma la pelota y quizá la lentitud, la laxitud de Argentina para desplazar el balón. Allí está Ciño frente a García. Estamos llegando a los 44 minutos del primer tiempo. Inspirando esta primera parte donde no hubo mucho fútbol y sin mucha fricción. Allí está Dunga con Rey ante la marca de Chamot que lo anticipa. Pero claro, el llanero solitario que es Batistuta no puede hacer todo. Duele ver a Batistuta en esa orfandad de compañía para poder llegar al gol. Vean ustedes Mauro Silva. Un hombre que como decía Ricardo, normalmente es de recuperación. Hoy se ha dedicado a jugar al fútbol. Que lo hace muy bien por otra parte. Porque no ha tenido la necesidad. Con Dunga se ha alcanzado y ha bastado. Para conseguir la pelota. Argentina tiene problemas para conseguir la pelota. Y cuando la tiene, poco sabe hacer problemas. Exacto. La posesión del balón es del cuadro brasileño. Tuvo un bache, una laguna en donde recuperó el balón argentino entre el minuto 30 y el minuto 35-36. De resto, todo ha sido posesión del balón de Brasil que lo desplaza, cambia de frente, va ahí bien. Bueno, en el intermedio hablamos un poquito de los sistemas. Cafú que se va fuera es un saque de banda favorable a la selección argentina. Cuando ahora sí, el árbitro en cualquier momento da por terminado este primer tiempo que les repetimos. Está ganando Brasil por 1 a 0. Gol convertido por José Roberto Gama de Oliveira. Bebeto a los 6 minutos. Cuando aquí acaba de terminar la primera parte. Termina el juego 1 por 0 en su primera parte. Primeros 45 minutos. Se va Seti del campo. Se va Brasil del campo. Se va Argentina al vestidor. A replantear la segunda parte. El resultado a favor de la Uriberdes Crash en Recife, Estadio de la Ruda, territorio de Brasil. Ya regresamos. Entonces, ¿qué vence las manos de Sergio Goicochea que me parece que no fue con toda esa pena? La salida desde atrás del zaguero central brasileño le entrega a Miller. Y la forma como Bebeto gira sobre su propio cuerpo. Y el error en la salida fue dubitativo. No creyó en él mismo el arquero Sergio Goicochea. Alarma que suena en la saga del cuadro argentino. Pero todo arranca con Ricardo Rocha mantándose con decisión al ataque y el buen toque que hace Müller con Bebeto. Y ahí en esta toma ustedes pueden ver cómo lo de Sergio Goicochea deja mucho que desear definitivamente. Y aquí la jugada para mí la mejor de este primer tiempo. Arranca rápido por parte de Seti. Vean ustedes la pelota bien distribuida. Viene para Müller. Y vean este hombre cómo busca la definición. Sin apurarse con el arco entre ceja y ceja. Cara interna de pie derecho. Y el arraíz del caño derecho que no le permite que sea bueno. Y sobre todo de la forma como rápida. Acaciones de entrada en el cuadro brasileño. Entró Moser con el número 13. Entró Rivaldo con el número 21. Y entró. Rivaldo entró a reemplazar a Raí. Y entró también Moser con el número 13 para la segunda parte en el cuadro brasileño. Se fue blanco y entró Leonardo con el número 15. Muy bien entonces ya el segundo tiempo en marcha. Este escafú. Por el medio para Dunga. Por bajo para Bebeto. Devuelve para Dunga. Bien jugando hacia el medio para Mauro Silva. Arranca desde el fondo Ricardo Rocha. Aquí tienen ustedes a Rivaldo que es derribado. Y lo libre favorable a la selección de Brasil. Posicionalmente Leonardo pasará con el número 15 a marcar la zona izquierda. Rivaldo como timón. No le debió gustar Raí en la primera parte al técnico Carlos Alberto Calera. Oye ya y mire lo que acaba de hacer allí. Y Simeone sobre Rivaldo. Es lo que decíamos. Simeone es un gran jugador. Vean ustedes. Muy mal. Muy mal. Muy mal. No es actitud de per play, de juego limpio. La que acaba de tener el volante argentino. Está comenzando la segunda parte. Repetimos. Se fue Raí. Entró Rivaldo como volante armador. Marcado camisa 21. Una salió Branco con el número 6. Entró Leonardo con el número 15. Y también el otro cambio del equipo brasileño. Mosser por Ricardo Gómez. Mosser por Ricardo Gómez. Aquí está la pelota por intermedio de Ricardo Rocha. Por bajo proyectando para Dunga que no puede parar. Anticipa bien la última zona del equipo argentino por Cáceres. Dejándola para Diego Ocañi. Este es Fernando Redondo. Aquí con la pelota Hernán Díaz. Dejándola corta para Simeone. Cabeza levantada. Ya metido en campo brasileño. Por bajo. Para Claudio García. No hubo cambios en Argentina. Fernando Redondo con la pelota. Buscó por el sector izquierdo. Aquí está Chamot. Este es nuevamente el Turco García. Lo marcan dos. Cortita para Redondo. Perdón. Tocaba Leo Rodríguez para Redondo. Este es Redondo. Le va a pegar. Tiro. Afuera. Rebotó en un defensor brasileño. Esto es tiro de esquina. Tiro de esquina favorable. Argentina desde la punta izquierda. Mosser y el Turco García se saludan. No pasa nada. Tercer tiro de esquina para Argentina. Quinto del compromiso empezó Argentina queriendo tener el concepto del manejo de la pelota. Muy bien. Va a venir el tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo. Leo Rodríguez con pierna derecha. Viene a ver. Un poquito cerrado. A ver sea bien la defensa del equipo brasileño. Este Sinio que arranca en contragolpe. Por el medio Ricardo Rocha y Mosser. Mosser es el hombre que se está mandando al ataque. Buscan la sorpresa. Bebeto que se sacó de arriba. Hernán Díaz. Tocó muy bien para Sinio por el medio. Siempre Mosser se mandó al ataque. Se frenó Sinio. Engancha hacia el medio. Buena jugada. No encuentra con quién jugar. Ahora sí. Levantó la cabeza. Levantó también el centro. Pero rebota en un defensor argentino. Se va afuera en tiro de esquina punta izquierda. Favorable a Brasil. Sexto tiro de esquina del partido. Tercero ahora para la selección brasileña. Ya se notó lo que quiere hacer el técnico Parreira. Va a trabajar. Con Sinio como volante armador al lado de Rivaldo. Y como Leonardo con salida por la zona izquierda. Va a venir el tiro de esquina desde el sector izquierdo. Vean ustedes con pierna derecha. Se va cerrando. Lo hace. Claro que sí. Y allá Sergio Goicochea que la baja. Y para terminarla de asegurar la aprisionó contra su pelvis. Como le pegó de bien Bebeto jugando al Olímpico por poco sorprende. Allí muy bien Goicochea. En el fútbol aéreo cuando atropellaba a Rivaldo. Marcado con la camisa número 21. Otra vez Brasil quiere tomar la pelota. Pero Argentina mejor dispuesto en el comienzo de la segunda parte. Fernando Redondo que la dejaba para el otro Fernando. Que es Cáceres. Cáceres para Leo. Rodríguez más atrás entonces. La pelota que sale por el sector izquierdo. El hombre de la follia. José Antonio Chamot con ella. Para Diego Simeone. Este es Fernando Redondo. Tocando por el sector derecho para Hernán Díaz. El marcador lateral derecho de River Plate de Argentina. Criticado por parte de la prensa argentina. Quien dicen que allí tendría que estar Saldáñez. El marcador de Boca. Una linda combinación entre Redondo y Simeone. Que termina en la cabeza allí de un jugador brasileño. La vuelve a recuperar. Sin embargo, este es Rivaldo. La recuperaba allí, decíamos Sergio Vázquez. Vean ustedes en la falta que le volvían a cometer a Rivaldo. Y que el árbitro estaba marcando. Partido en la mitad de territorio. Se achican un poco los espacios. Brasil adelanta las líneas. Es fiel al patrón que empezó. Era en primera parte. Mientras Argentina se planta de tal manera. De tal manera que regala un poco los espacios. Pero tiene posibilidad de contragolpe. Se hizo efectivo el tiro libre por intermedio de José Carlos Mosser. Jugador del Benfica. Cafú con la pelota. En el fútbol portugués. En el fútbol portugués. Ricardo Rocha ahora con ella. Este fue el hombre que inició el ataque en el gol de Bebeto. Rocha nuevamente para Zinho. Vean ustedes cómo volantea. La deja cortita para Bebeto. Bebeto por el sector izquierdo. Por allí viene apareciendo Leonardo. Zinho nuevamente con la pelota. Hace un rodeo. Para Mauro Silva. Vean jugando con Mosser. Silva ahora Ricardo Rocha. Siempre un hombre para recibir. Este es Cafú. Se vuelve a repetir al ataque. Lo viene siguiendo allá Chamot. Cafú que llega a línea de fondo. Retrocede a Maga. FAU de Diego Caña. No lo dio. No lo dio. Aunque se notaba que el jugador... Bueno, pretendió ir en carga noble. Pero se paró el brazo del cuerpo. El árbitro no lo interpretó como falta. Sino más como la virilidad del jugador. Por ir a la gana. A ganar el balón. Muy bien. Tiro libre favorable. Cobró el tiro de meta, perdón. Cobró el tiro de meta que hace efectivo. El portero. Salta y gana de cabeza nuevamente. Allí Ricardo Rocha. Siendo las veces de capitán. De esta selección brasileña. Ricardo Rocha. Jugó en el Real Madrid. Es más. Hugo Sánchez. Lo recomendó para el Rayo Vallecano. Junto a Oscar Ruggeri. Que acaba de pasar al San Lorenzo. Entre otras cosas, Ruggeri por fin consiguió equipo. Ahí está sentado en el banco. En el banco tiene el técnico Basile a Maradona. A Islas. A Carabioto. A Montserrat. A Borelli. A Ruggeri. A Orteguita. También jugador de San Lorenzo. A Gorocito. También de San Lorenzo. Y a Hugo. El Perico Pérez. Muy bien. Al ataque Leonardo por el equipo brasileño. La dejó por el medio. Muy bien. Ahora de Rivaldo para Leonardo. La metió al medio. Bebeto. Y corta. Va riéndose allá. El jugador Fernando Cáceres. Cuando el desborde. Muy bueno. Vean ustedes. El toque entre Rivaldo y Leonardo. Y entonces Fernando Cáceres. Cáceres que retrocedía. La tira en el córner. Tiro de esquina. Punta izquierda. Se va a pegar Bebeto. Con pierna cambiada. Séptimo tiro de esquina del partido. Cuarto para Brasil. Ganó velocidad Brasil por la zona izquierda. Viene el centro cerrado. Vean ustedes a Sergio Goicochea. Ay, mi Dios. Alguien decía. Preferible que Sergio Goicochea lo ponga enfrente a un remate penal. Y no en un córner. Sería una ventaja para Argentina. Ya es hora. Quizá sea crudo y pueda sonar un poco drástico el comentario. Pero ya es hora de desmitificar por parte del técnico. La historia del arquero. Porque está todavía aferrado a los atajapénales del año 90. Y a una historia posterior de Copa América. Del año 91 y del año 93 en Ecuador. Porque lo que ha hecho en los últimos partidos. Tanto a nivel de club como de selección en el Meta, Goicochea. A pesar de las críticas a San Filipo. Es para tener en cuenta. Es más, no sabemos si fue por su nivel futbolístico. Pero en un partido el técnico de River, Daniel Pasarela. Lo dejó fuera del equipo. Él no quiso ir al banco de suplentes. Jugó sodero en esa oportunidad. Pero repetimos. No sabemos si fue por su nivel futbolístico. Se hizo un gol. O por algún otro problema. Se hizo un gol. Se hizo un gol. Y eso valió entonces para que Daniel Pasarela le diera un tirón de oreja. Y te voy a decir una cosa. Tuve la oportunidad de hablar esta semana pasada con Daniel Pasarela. Y le pregunté si River estaba buscando a un arquero. Y él me comentó, dice. Si Goicochea es llamado a la selección argentina. No voy a tener más remedio que buscar a un portero, un arquero, un golero. Puede ser la excusa ideal para Daniel Pasarela. Basile le va a arreglar el caminado a River. Este es Dunga. Por bajo la va dejando allí. Para su compañero Bebeto. Cae Bebeto. Falta sobre él. Mira. Al jugador argentino que le cometía la falta. Creo que era Chamot. Giro libre favorable a la selección brasileña. Cortita. Lo hicieron para Mauro Silva que abre por el sector izquierdo. Por allí está Leonardo. Alarga por esa zona nuevamente para Zinho. Zinho más atrás. Este es Rivaldo. Amaga a cambiar de frente. Se frena. Vuelve a tocar lateralmente para Leonardo. Leonardo por bajo. Para Rivaldo que va a buscar la devolución. Va al piso Hernán Díaz. Pelota que sale despedida. Se va por línea de fondo. El árbitro dice que es tiro de meta favorable a Argentina. Algo que no le gusta a Rivaldo. El volante izquierdo marcado en la salida. Tiene perfil de manejo de pelota. Definen espacios reducidos. Le pega bien al balón. Fue el reemplazo de Rayí junto con Zinho. Lo que hacía Rayí en el primer tiempo solo ahora lo hacen. Zinho y Rivaldo alternado en la creación del cuadro brasileño. El tiro de meta lo hizo efectivo Cáceres. Este Fernando Redondo frente a la marca de Dunga. Presión de Brasil en campo argentino. Terminan perdiendo la pelota. Vean ustedes que bien. La roba ya Cafú se mandaba al ataque. Pero bueno, se recupera el defensor argentino. La toca afuera. Ya hacen marca alternada ahora Cafú para evitar que la velocidad en el primer desplazamiento provoque el centro. Pero parece Argentina haber resignado cualquier posibilidad de ataque. Solamente Batistuta allí en el medio campo. Los demás todos recostados sobre su área grande. Pelota de Leonardo por bajo para Miller que recibe de espalda. Buen toque para el ingreso. Bien derrocha. Tiró. Y ahora sí, Sergio. Sergio Goicochea ahogando el grito de gol de 85.000 almas allí en el estadio Arruda. El arranque era de Moser, no era rocha en realidad. Cómo se desprende desde el fondo. Pero Sergio Goicochea utilizando sus reflejos y su experiencia para llegarle a ganar en la cuereada, como se dice vulgarmente, el jugador Moser. Allí es muy importante a cada señor, cada honor. Como se ha equivocado, también hay que darle sus virtudes. Muy bien en el achique Goicochea. Le quitó espacio visual para la definición al zaguero que se proyectó. Y atención a Cáceres y a Vázquez, que por allí pasó Moser, como quiso, como un tren por la mitad. Se robó el balón y llegó en el mano a mano con el arquero. Nadie acompaña desde el medio campo en las subidas de Moser. Definitivamente allí no hay buenos relevos. Eso indica que falta trabajo de equipo. Y para ser más específico, trabajo del cuerpo técnico. Rivaldo con la pelota, la pisa pero la pierde. Sale jugando bien ahora Sergio Vázquez, el jugador de la Universidad Católica, dejándola allí para Simeone, que va perdiendo. Y se ve por momentos impotente y entonces acude a algún roce. Mauro Silva hasta ahora 10 puntos. No luce para la tribuna, es una hormiga para Brasil en el campo. Y borró a Simeone de la creación que hubiera tenido. Mauro Silva da la impresión de que agarra la pelota, la levanta, la limpia, luego la pone en el piso y le dice vamos a jugar. Un hombre que la deja siempre. Hace fácil el fútbol. Allí está nuevamente con la pelota Brasil. Mauro Silva con ella. Este es Dunga para Bebeto. Recibe y cae. Pero había FAU sobre él. Sí señor, el FAU era de Fernando Cáceres, el hombre del Zaragoza de España. Y este Leonardo que entró como marcador lateral izquierdo en lugar de Branco juega para el Valencia de la primera división del fútbol español. Ahí estaba la falta de José Antonio Chamot y como venía al apoyo rápido le dio. Aquí está Dunga. Cambia hacia atrás para Monser y este de cabeza por el sector izquierdo. Y mire donde está parada la línea de cuatro del equipo brasileño. Es cierto, es cierto. O sea, recuperan y ya están arriba del arco de Goitochea. Dunga, por abajo. La viene a buscar Müller. La deja correr bien. Bien, arranca en velocidad y vean ustedes. Clarito allí como Fernando Cáceres comete infracción. Más allá de que el árbitro lo haya cobrado o no, descalificado. Sí, es decir, se preocupó más Cáceres del cuerpo del jugador y de evitar que hubiera seguido. Miren, miren el codazo a la altura de la cara de Müller. Y luego le tiró el puño también, ¿eh? Sí. El balón pasó de largo. Pasó el balón pero no pasaba el jugador. Era la filosofía de Cáceres. Ahí está. Cartón amarillo para Cáceres, sí señor. Tiro libre. Desde el sector derecho, Cafú lo va a hacer efectivo. Hernán Díaz sobre Müller. Está haciendo una barrera de dos hombres, Sergio Goicochea, lo cual me parece muy poco, en realidad. Porque le puede pegar con cara externa. Subió Mosser a cabecear, es el más explicado de los jugadores brasileños. Y allí lo viene a agarrar Hernando Redondo, que también es bastante alto, pero Mosser todavía es más alto. Se adelanta Cafú, levanta el centro bombeadito. Vean, Goicochea, cómo sale. Ay, mi amigo. Mi amigo, si usted es argentino y tiene un marcapaso, le recomiendo. Por favor. En los balones cruzados aéreos va a surgir un colapso. Allá la pelota, que viene para el arranque de Leonardo. Se frena, hacia atrás. Por allí aparece Mauro Silva, distribuye bien para Cine. El cambio de frente. Ojos bien abiertos. Cafú, perdiendo frente a Chamot. Le quita el espigado marcador de la folla. Recupera Dunga. Cine nuevamente. Bien la proyección para el arranque de Cafú. Levanta el centro, arrasante. Y el corte muy bien barriéndose allá de Sergio Vázquez. Con el complemento de Fernando Cáceres. Sergio Vázquez, buen jugador. Por un momento había perdido la titularidad. No sabemos si la tiene todavía, porque tenemos que tener en cuenta que Ruggeri no está jugando. Y ese haber sentado a Ruggeri significa pura y exclusivamente porque no tenía equipo. Hasta que recién firmó con San Lorenzo. Y entonces va a tener la continuidad necesaria que según Alfio Coco Basile necesita para jugar. Este es el primero de cinco partidos que tendrá la selección argentina. Dos más en la Copa Kirin en el Japón frente a Francia y frente a Japón. Uno el próximo 20 de abril que jugará en la inauguración del estadio de Salta. En la Argentina frente a Marruecos. Y... Bueno, es el último. El último creo que es... Contra Israel. Contra Israel. Contra Israel. En el mes de mayo contra Israel en Tel Aviv. Muy bien. La pelota que la tenía Leo Rodríguez para Fernando Redondo. Batistuta nuevamente con Redondo. Este es Leo Rodríguez. Que no ha aparecido en el partido. La mete por arriba para lo que pueda hacer Batistuta. Que pierde y una y otra vez. Ahora frente a Mosa. Mauro Silva. Por el medio. Para Miller. Recibe de espalda y pierde. Diego Simeone. Pau de Dunga sobre Simeone. Y Simeone que protesta. Le dice, ¿te acuerdas lo que pasó allá? Esto es exactamente lo mismo. El árbitro lo desestima. Bien allá entonces Leo Rodríguez. Se enganchaba falta. Qué cantidad de faltas se han cometido en el partido. Y no es solamente el equipo. Los dos parejos en cometer faltas. El juego, repetimos. No es de lo más higiénico que hayamos visto. Muy interrumpido. Este fue Mauro Silva el que cometió la falta. Y allí nos imaginamos que irá Gabriel Batistuta a pegarle también. Muy hablado, muy conversado. El encuentro. Está protestando el Claudio García. Ahí está Monserrat. Monserrat marcado con la camisa 14. Monserrat juega en el Vélez Sartil. No, en San Lorenzo. ¿En San Lorenzo, Monserrat? San Lorenzo. Tiró arriba. Por sorpresa y de primera el remate de Gabriel Batistuta. Se fue lamiendo el horizontal. Vean ustedes, ¿eh? Como apenas, apenas se va lamiendo el palo horizontal. Muy bueno el remate de Batistuta. El diablo Monserrat. Entonces, al terreno de juego. Sale Diego Caña. ¿Por qué? Porque no cumplió su función en el campo de juego. Quizás como lo había planeado Basile. Si lo vio Basile. La proyección de Cafú. Tenía que tapar la proyección en la salida del lateral derecho del cuadro brasileño. Aquí está Simeo con la pelota. Perdiendo frente a Monserrat casualmente, pero la recupera Mauro Simeo. Este es Cafú. Engancha. Vean ustedes. Con Simeón. Muchos contactos. Muchas refriegas. Y el árbitro, lógicamente, no quiere ser más drástico. Porque no quiere desvirtuar lo que es el espectáculo. Para el que pagaron la entrada a 85.000 espectadores. No hay puntos en juego. Simeone. Por bajo. Para Leo Rodríguez. Se enganchó para el medio. Se quiere ir frente a la marca de dos hombres, pero la pierde. Va al piso y gana bien Cafú. Lo sigue y se la roba ya Fernando Redondo. El árbitro marca una infracción. Tiro libre. Nuevamente redondo. Allí. ¡Oh, Dios! Vean ustedes. Vean ustedes lo que está pasando. Y entonces, lógicamente, se lleva la tarjeta amarilla. Leo Rodríguez. No se puede tocar a un árbitro. Pero tenemos que decir que alguien vino de atrás y lo empujó a Leo Rodríguez. Lo que lo llevó a él a empujar. Al señor Wilson Sonsa. Al hombre de negro. A él lo empujó Cáceres. Cáceres, por inercia, cayó encima del árbitro. El árbitro le mostró la cartelera amarilla. Leo se molesta. Se para ahora el técnico Parreira. ¿Cómo dista este Leo Rodríguez del Leo Rodríguez de Chile, 1991? De aquella bandola que armó Basile, justamente, en esa memorable selección de la Copa América del 91. De verdad, no tiene nada que ver. Aunque, por un momento, en la ciudad de Miami, cuando se enfrentaron a Alemania, había mostrado chifazos de aquel Leo Rodríguez. Pero hoy volvió al nivel que lo ha mostrado en los últimos tiempos, definitivamente. Principalmente a través de la serie eliminatoria. Nuevamente Brasil con la pelota. Anticipo bueno desde el fondo allí, de la última zona defensiva argentina. Pelota que queda allí para el arranque de Batistuta. Se la lleva un poco a los empujones y pierde definitivamente con Cafú. La frustración de Batistuta. Como lucha Batistuta, es un jugador que debería tener un poco más de compañía, quizá. Es un jugador de ataque, ido, decidido, con fuerza, bien dotado. Tiene perfil de gol y tiene la estética para definir. Pero está hoy, desafortunadamente, desconectado de la mitad del campo. Rivaldo que caía nuevamente cuando llegaba con posibilidades. Allí bajando esa pelota, el Turco García. Le comete la infracción, el árbitro dice que la infracción fue de él. Quiero libre que se hizo de primera. La pelota por el sector izquierdo para Leonardo. Y este que la va dejando para Zinho, fa, otra. Hernán Díaz ahora el hombre que comete la infracción. Allí viene el árbitro. Wilson Sonsa a hablar con Hernán Díaz y le va a mostrar el cartón amarillo. Aquí está. Uno más, que le suma a la selección de Argentina, que en la segunda parte estaba un poco más ruda. Zinho. La importancia en la mitad se llama Zinho. Fue el hombre que se puso el equipo al hombro en el Brasil. Tiene un compañero de salida que se llama Rivaldo y desequilibró. Porque si en el primer tiempo, con pases de primera intención, Ray era el que conducía la orquesta. En la segunda parte, la entrada de Zinho, al lado de Rivaldo, tiene dos salidas más el cuadro brasileño. Por falta de fútbol no es esta selección el verde-amarillo. La pelota nuevamente en los pies de Dunga. Con la cabeza levantada, con campo para transportarla, pero toca mal. Ahí está su defecto para Dunga. Dicen que la tocaba en definitiva Diego Simeone afuera. Es un saque de banda favorable a la selección de Brasil. Veinte minutos, llegamos ya a los veinte minutos de este segundo tiempo. Y todavía no luce Monserrat, el hombre sí señor del San Lorenzo de Almagro, que juega al lado de Cardinal, Gorocito y Neto en el equipo del Bambino. Exactamente, Gorocito ahora se va al fútbol italiano. Y allí Monserrat, que viene de Belgrano, de Córdoba, se encontrará un poco cojo, porque era el compañero ideal en ese medio campo. Era la pareja. De la gente de Boé. Exactamente. Al ataque se manda el jugador Leonardo. Perdió. Roba bien la pelota Hernán Díaz. Engancha hacia el medio. Por arriba, para el arranque allá. De Batistuta que cae. El árbitro está marcando la infracción. Chocaba con Monserrat. Insistimos, no sabemos por qué Argentina insiste en jugar por la mitad. Las veces que intentó abrir el campo era el turco, el hombre que chocaba. Y bueno, ahí hubo un remate de larga distancia. Es que Argentina, como no puede llegar por abajo, porque le cortan los circuitos allí, Dunga, Mauro, Silva, y también el pressing que hacen sus últimos dos hombres, como son Ricardo Rocha y Monser, tiene que ahora intentar rematar de hasta afuera, buscando una sorpresa. Y el factor sorpresa no existe en el equipo argentino, mientras que sí lo tienen los cambios de frente rápido y en la individualidad de algunos jugadores del seleccionado brasileño. Mauro Silva. Allí la pelota para Rivaldo, pero hay una nueva falta ahora de Monserrat. Sobre el número 21, Rivaldo, de la selección de Brasil. Juega para el Corinthians. Víctor Borba, Rivaldo el número 21. Ahí vimos calentando a Maciño, marcado con la camisa número 17 en la zona de traslado del equipo brasileño de Carlos, Alberto Parreira. Ese hombre que vimos ahí ahora trotando rápidamente, se llama Maciño. Friccionado hasta el máximo este partido. Hay un saque de banda favorable para Brasil, lo va a ser efectivo, Jafú, este número 2. Allí está Rivaldo, ese es Bebeto, Sergio Vázquez. Bueno el fútbol de Brasil, hasta el momento, sin llegar a los subnúes. Si no es lo mejor el fútbol brasileño, es decir, tampoco es que haya jugado un excelente partido, no está jugando un excelente partido en la selección brasileña, pero sí tiene un poco más de colectivo futbolístico que el cuadro argentino. Hay un mejor trabajo, definitivamente, de esta selección brasileña que lo que ha hecho Alfio Basile en la selección argentina. Tiro de meta que va a ser efectivo, Sergio Goicochea. De meta en el medio campo, salta y gana Rocha. La consigue Chamot, estamos teniendo algún problema técnico. Este es Fernando Redondo, dejándola para Leo García, que tocó Leo Rodríguez, debo decir, dejaba para Simeone, Simeone para Monserrat, cae el diablo, el árbitro lo marca. Tiro libre favorable a la selección argentina. Se va a producir un nuevo cambio en la selección brasileña. Se va a Dunga, se va a Dunga con el número 8, entra Masiño, Masiño con el número 17. Se va a Dunga, que es la, como le dicen en el Brasil, la radiola del equipo, es el que habla todo el tiempo. Muy bien. Y este Masiño, normalmente era marcador lateral derecho, pero ahora ya lo viene haciendo como volante por ese mismo andarío. O hace una variante táctica dentro del campo. Se acomoda con Cafú, exactamente, y tiene Cafú más proyección de la que tuvo en la primera parte. Leo Rodríguez para Fernando Redondo. Chamot. Para el Turco García, que ahora aparece por izquierda. Amaga, va a buscar la línea de fondo, lo sigue Cafú. La velocidad de Cafú puede más que la habilidad de Rodríguez. Complementa bien Masiño. Allí por el medio campo, sale jugando Mauro Silva. La pierde, se la roba bien el Turco García. La recupera, sin embargo, Masiño. Y vio usted cómo hace la presión rápida a los costados del equipo brasileño. Por el medio viene el cabezazo de Miller por arriba. Arranca entonces Siño por el medio, la viene pidiendo. Ya Rivaldo viene el centro, largo pasado. Corre Bebeto, línea de fondo. Pelota que se va. Miro de meta. Sergio Goicochea de primera. Ya la tiene Argentina. Este es el Diego Simeone. ¿Para quién, me pregunto yo? Leonardo, ¿qué corta? Entrega mal, ¿no? Entregó bien. Aquí está Siño, cae Siño, falta sobre él. Yo pienso, Jorge, que lo que pasa en el equipo de Argentina, específicamente en este partido, porque no toda la Argentina es igual. Usted ha mencionado el partido frente a Alemania. Un partido con mucho más elementos para poder juzgar a la verdadera Argentina. Lo que pasa es que esto es problema de filosofía, de técnico, de timón, de chef, como diría, haciéndose un asado justamente de carne argentina. El truco de García, frente a la marca de Cafú que le mete presión. No, este es Siño realmente que le está metiendo la presión. Perdón, Maciño, Maciño. Sale jugando entonces Chamot. Chamot que la mete por arriba para el pique de allá de Simeone. Pelota, pierna levantada. Gana bien, sin embargo, Ricardo Rocha. Cafú rebota en Leo Rodríguez, se va afuera. El árbitro dice que su saque de banda para Brasil cuando parecía que la pelota le había pegado en última instancia a Cafú. Aquí está la pelota nuevamente en juego. Cafú con ella, con Mauro Silva, devolvió para Cafú, pierde frente a la marca de Chamot. Bebeto hablando allí con sus compañeros. El goleador de la Coruña. Este año ha sido opacado un poco su trabajo por la extraordinaria labor que está haciendo Romario en el fútbol español. Este es Fútbol Telemundo. Partido espectacular esta tarde de domingo. Brasil frente a Argentina. Argentina hace pocas horas en el estadio a la Arruda de Recife en territorio del Brasil. El próximo martes tendremos aquí lo de siempre, acompañando a la selección de Estados Unidos. Estados Unidos frente a Bolivia. Y no olviden esta noche a las 11 o la de este 10 centro de gol a gol con Ricky Ballester. Todos los goles del mundo, toda la información del fútbol mundial en de gol a gol. El saque de banda que va a ser efectivo Leonardo, dejándola para Ceño, pierde frente a la marca de Montserrat. Este es Rivaldo para Leonardo. Más atrás, bien, haciendo rotar la pelota. Ricardo Rocha de zurda, fuerte y largo. El pecho y la pelota en el piso de Sergio Vázquez. Para el diablo Montserrat. Hacia atrás para Hernández, este de primera para Fernando Redondo, que hace exactamente eso. Sale en Redondo hacia atrás para Vázquez. Nuevamente para Redondo. Leo Rodríguez, que juega hacia atrás y hacia los costados, pero no hacia adelante como nos tenía acostumbrados. Para Chamot. Simeone. El Cholo por bajo. Para Batistuta. Toca por izquierda, pero no hay nadie. Batistuta se tira un par de metros hacia atrás para ver si no es tan absorbido por la marca alterna que le hacen Mocero en su momento. El mismo Ricardo Rocha, pero así mismo no encuentra con quién dialogar. Mauro Silva con la pelota. Está desconectado el ataque de Argentina, definitivamente. Hasta la mitad, en los toques de Simeone, en la forma como se junta con Leo Rodríguez, de pronto tiene cables conexos. Pero de ahí para adelante está absolutamente huérfano en el ataque Batistuta. Allí pueden ver ustedes clarito como Montserrat agarraba la camisilla de este número 21, Rivaldo, jugador del Corinthians. Mauro Silva con el cambio de frente para la proyección de Cafú. Ahí se los dije, apareció él. El 2, levanta el centro. La frente de Chamot, que no se le permite que continúe la trayectoria, el balón. Nuevamente Cafú. Hacia atrás. Allí está la pelota en proyección. No hay nadie, entonces sale, goycochea y detiene sin ningún inconveniente. Hay una cosa para resaltar de la selección de Argentina. Mantener el resultado sin estar jugando muy bien. Porque de todas formas el fútbol también se regenta por los números. Y hasta ahora ese 1 a 0. No dice mucho de lo que ha pasado en el campo de juego, pero le admite a la selección de Argentina el controlar un poco los números que son, repetimos, los que mandan en el fútbol. Pero cuando estamos en 28 minutos del segundo tiempo, Ricardo, Argentina no ha llegado con una sola posibilidad neta de gol a Seti, que ha sido el 85.000 un espectador que hay en este estadio. Ha estado, bueno, en la primera parte tuvo algunas zozobras. Pero me refiero en esta segunda parte. Bebeto con la pelota. Pasó bien allá Leonardo la pelota que viene para él. Eso es mal el centro. Rebotó en las piernas de un hombre y este es el diablo Monserrat. Monserrat por bajo. Allí viene para el turco García que cambia de frente por el sector izquierdo. Apareciendo, buscando esa pelota, el Cholo Simeone frente a la marca de Cafú que le comete infracción. Gana el brasileño ahora el árbitro que no marca la falta. Sí, la marca, pero se enoja Simeone. Y lo que va a ganar es también él un cartón amarillo. Creo que Simeone últimamente está muy protestón. Y es una pena porque es un gran jugador de fútbol. Pero esto a veces lleva a la frustración del jugador cuando su equipo no funciona como tal. Y entonces son islas sueltas que tienen que tratar de solucionar los inconvenientes que no se han podido solucionar con algún trabajo previo. Hernán Díaz con la pelota. Por bajo para Monserrat que recibe. El jugador de Boedo caracoleando. Lo pierde. Arroba bien Mauro Silva. Complementa a Rivaldo. No pesan los cambios en Argentina. Definitivamente no. Y ahora Rivaldo con el FAO sobre Monserrat. Aunque este se lo había hecho antes a Rivaldo. Pero también malo de Rivaldo. Vean ustedes. No hay caso. La respuesta desde el piso para trabar al jugador argentino que había cometido la falta pero que seguía con el control del balón. Partido detenido. Ha sido de altos y bajos el segundo tiempo. Ha tenido momentos de alguna celeridad. Pero se ha jugado muy lejos de los pórticos. Hombre calentando en la selección. Orteguita. Orteguita está calentando ahí en la selección argentina. Vamos a ver si le da un poco más de dinámica a Orteguita en la mitad porque el partido se le enfrió a Basile en la mitad de territorio. Una de las grandes esperanzas del fútbol argentino. Este chico Ortega, jugador de River Plate, apareció y gustó en el fútbol argentino. La posibilidad se la dio Daniel Pasarela. Este es Leo Rodríguez. Va perdiendo. Le quita bien Cafuque. Ha jugado un gran partido. Aunque se ha repetido un poco cada vez que ha ido arriba. Allí con la pelota. Este número 17, Maciño. Por bajo. Bien para el arranque de Müller. Tiró. Y Sergio Goicochia, ahora sí en el mano a mano, ganando nuevamente. Allí la pelota que vuelve para Müller. Pierde. Y también Chamot sale jugando frente a la marca de Maciño que se tira con todo. El que lo haciera con Fernando Cáceres. Vean ustedes la pelota que la tiene Müller. Levanta el centro. Gol. De Beto. En el parietal izquierdo. Y en lo mal que estuvo Fernando Cáceres, que se quedó protestando con Maciño, está el segundo gol brasileño. Apúntenselo todo de responsabilidades a Cáceres. ¿Por qué? Primero porque se queda en una pelea personal. Ahí vamos a ver la jugada de Müller en el momento en que tírala el balón al centro. Y mire, Beto, descubierto. ¿Por qué? Porque Cáceres se había ido al costado a la pelea personal que tenía con Müller. Le regalaba todo el territorio y únicamente tenía que salir a la chique Sergio Vázquez. Tuvo que venir a un costado Vázquez. Deja a los dos zagueros totalmente perdidos la actitud de Cáceres. Es reprochable porque en una pelea particular comprometió todo el esquema táctico de la parte posterior del cuadro argentino. Dos a cero que ya plasma para esta torcida brasileña un resultado en su propio estadio cuando se había preparado buena parte de la fiesta. Entró Orteguita marcado con la camisa número 17 cuando Bebeto se abraza con sus jugadores en el campo de juego. Muy bien, entonces allí está Ortega con la primera intervención. Ortega que la viene dejando por el sector izquierdo donde aparece el turco García. Nuevamente para Ortega. Arranca el hombre de River, faa, de Ricardo Rocha. Le hace sentir el rigor de entrada nomás a Orteguita que entró en lugar del número 20. Leo Rodríguez. ¿Cómo maneja en este equipo de Alfio Basile? De a poco lo comienza a mechar, a mezclar, viendo la posibilidad de traerlo al Mundial aquí en Estados Unidos. En el minuto 31 de la segunda parte fue la anotación del cuadro brasileño. El dos a cero cuando aquí se la va a jugar toda. Quemar las naves el equipo de Argentina. Andole la velocidad con la juventud de Orteguita y sacando las líneas de frente para ver si logra crear esos obras. Y en el centro despeja bien Rocha. O sea, quería complementar pero errándole allá a Leonardo la toma entonces Sergio Vázquez que se había mandado al ataque. Rivaldo que le pega. Eso fue fao para mí. Eso fue fao. Y allá viene Ortega a pedir la pelota. Se tiene fe el muchacho. Le pega bien a la pelota. Y no le está pesando la camiseta porque inmediatamente fue y pidió. Dijo, yo lo tiro. Allá va a ser lo efectivo. Pierna derecha, viene el centro, largo, la busca Montserrat, cabecea hacia el medio. Salta y gana entonces. Allá, Montser, la vuelve a recuperar por el medio. Fernando Redondo, fao, sobre Redondo. Sí, señor. Ha sido... Y metió el antebrazo, Montserrat Redondo, como para sacarle una muela. El mejor estilo de los dentistas. Ha sido bronco el partido. Vean ustedes cómo lo pisa Cáceres. La pelota que viene larga para Batistuta, línea de fondo, la quiere meter al medio. Y Montser con el pecho atrás para Seti. Sigue Batistuta navegando entre varias camisas amarillas y verdes. Sin muchas posibilidades. Pero otra sustitución en el cuadro brasileño. Ese chico que vimos ahí es el más joven jugador que tiene la selección brasileña. Se llama Ronaldo. Marcado, camisa número 19. Muy bien. Ronaldo entonces. ¿Ya entró o entra? No vimos bien si entró. La pelota la tiene Mauro Silva. Por bajo para Maciño. Maciño, abriendo por punta derecha. Allí aparece Cafú nuevamente. Por el medio la viene pidiendo Bebeto. Por detrás va pasando Maciño. Cafú que viene buscando la diagonal. La va tocando allí. Muy bien para Maciño. Pero este que quedaba en posición adelantada. Ante la chique que ejecutaba la última línea de fondo argentina. Y lo libre favorable al equipo de Alfio Basile. 2 a 0. Gana Brasil. Dos goles del hombre de la Coruña. Bebeto, clarito en la posición adelantada. Además, abóneselo también al trabajo de equipo. Al trabajo de campo. De la semana de pizarrón del equipo de Argentina. De la forma como con velocidad adquiere esa sincronía del paso adelante en la línea posterior. Monserrat con la pelota. La aguanta y hacia atrás va tocando con Fernando Redondo. Ortega. El pibe de River. Por bajo para Monserrat que iba a la devolución. No puede. Cayó Monserrat. Cobran la falta. Así es. Y vea que sí incluyó este cambio. Orteguita le da más movilidad al medio sector de Argentina. Quiere la pelota, la pone en el piso, abre los ojos, juega con cabeza levantada. Y eso es lo que necesitaba. Alguien quisiera ese tipo de ejercicio. Y es el hombre que se está poniendo en los últimos minutos el equipo al hombre, al hombro del cuadro de Basile. Estamos en 35 minutos del segundo tiempo y vean la torcida. Se va Bebeto. Ahí está Ronaldo. Ronaldo en lugar de Bebeto, el autor de los dos goles, deja la cancha asediado por la prensa brasileña, enloqueciendo a los 85.000 fanáticos. Principalmente porque más que un triunfo es un triunfo frente a Argentina. Y eso siempre cuenta. Es un partido aparte. Tiro libre, Batistuta. Le pegó a Mar, le pegó a la tierra. Despeja de media vuelta un defensor brasileño. Sergio Vázquez. Para Chamot y este por el medio para Fernando Redondo. Nuevamente con Vázquez. Rotación rápida del balón. Aparece Hernán Díaz. Levanta la pelota frontalmente. Para el Coco de Rocha. Gana Mauro Silva. Leonardo. De primera. Allí para Ronaldo. Quiso meter un taco. No pudo. Se la roba bien entonces Hernán Díaz. Montserrat. Falta sobre él. El árbitro no lo marca. Viene el contragolpe del equipo brasileño. La pelota la tiene entonces Ronaldo. Ronaldo que la va dejando allí para Rivaldo. Rivaldo que devolvía para Ronaldo. Pega en un argentino. Simeone frente a la marca de Masiño. Y vea, lo que hizo Brasil ahora, Jorge, es fiel testimonio de lo que hemos venido comentando. Brasil ahora insistió en atacar por la mitad y también se estrelló con un muro que ya replanteó bien en la zona de atrás el cuadro argentino. Cuando se abre el campo, las opciones de fútbol son mucho más diversas. Ortega con la pelota. Argentina con el balón. La pasa entre las piernas. No, va perdiendo, pero gana nuevamente. Sale con ella. Ayuda ya a Diego Simeone. Le cometen infracción. Muy friccionado el partido. Muy interrumpido. Allí está Ruggeri. Maradona baja las medias, sube las medias. Estaba también... Bueno, no estoy seguro. Vamos a aguantarlo entonces. La pelota que viene teniendo allí. Me pareció que vi a Borelli y a Cravioto allí también. Hay un tiro libre favorable a la selección de Brasil. Cuando en la repetición se ve clarito la falta de Ortega sobre este número 17, el jugador masivo. A Argentina le quedan todavía cuatro partidos de preparación en su fase previa al campeonato del mundo. Brasil también va a empezar a jugar una serie de partidos, pero no los va a hacer con equipos de muy alta competencia, sino de un nivel ligeramente más. Más como sparring que como equipos de competencia. Nada más que para poder conseguir el andamiaje entre todas sus líneas para que la máquina comience a aceitarse. Nada más que eso. Argentina, en cambio, sí va a tener a Japón, a Francia, a Marruecos y a Israel como futuros rivales. Muy bien. Pelota por el sector izquierdo. Que Leonardo la deja para Mosser y este que la deja para Mauro Silva. El hombre de la coruña deja cortito para Maciño, Maciño, atrás. Y este es Rivaldo, nuevamente con Mosser. Claro, ahora Brasil lo que quiere es aguantar la pelota, que el reloj corra y que el partido se termine, que no haya ningún lesionado. Leonardo atrás para Mosser. Para Leonardo nuevamente, proyecta por esa zona. Allí aparece Ronaldo, pierde la pelota que se va afuera, tocada por Hernán Díaz. Lo pegó abajo al tobillo del jugador. Cobró rápido el equipo brasileño. Cuando Argentina quería retomar el partido con el ingreso de Monserrat. Pero Brasil se lo entendió inmediatamente y volvió a tener la posesión de la pelota para no dejarle el show al cuadro de visita. Maciño, hacia atrás, con Mosser. Mosser que abre por el sector izquierdo. Allí está Leonardo. La viene a buscar siempre auxiliando Mauro Silva. Le dice atrás y le hace caso. Este es Mosser. Por abajo. Recibe entonces, y pegándole, allá varios jugadores le pegaban, a Maciño. Simeone, con el turco García, que ya no es delantero y tampoco es defensor ni tampoco es volante. ¡Uy, Dios! Vean ustedes, Maciño, cómo se le tiró con todo a Claudio García. Simeone, en donde hay un empujón, donde hay un borbollón, allí siempre aparece él. Simeone, Simeone, que mira a Claudio García, que mira a Simeone, no habla y bueno. Están calientes los ánimos. Siempre este clásico llama a ese tipo de... Descalificador esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Descalificador para Maciño. Eso es lo que la FIFA no va a permitir durante el Mundial. Eso va a ser motivo de expulsión en el campeonato del mundo. Y algo que no le conocíamos tampoco al balompié brasileño. La rudeza como para golpear desde atrás. Siempre había sido un equipo calificado como técnico en cada uno de sus elementos. Pelota hacia arriba, empujones. Muy poco ortodoxo el fútbol que estamos viendo en estos momentos. Vean ustedes cómo García fue por la revancha contra Maciño. Llevó su codo y su antebrazo adelantado que hiciera contacto con alguno de los parietales de Maciño. Se ve clarito allí. Vean ustedes, qué peor. Los dos fueron a la lucha en un balón dividido, balón aéreo, cuando quiere reempezar el partido a esta altura. Quedan cinco minutos de la segunda parte. Allí está Maciño con la pelota, cambiando por el sector izquierdo. Juega con Ciño y este con Leonardo. Brasil tendrá su primer partido el día 20 de junio contra Rusia en el estadio de San Francisco en el campeonato del mundo. Perdón, allá la perdía Ronaldo, tiro libre. Este partido le está dejando ya subir las acciones en la bolsa del mundial. Exacto. Más allá de que juegue regular, bien o inclusive mal, le ganó a Argentina. Exactamente. Y eso es lo que cuenta. Lo hemos dicho toda la transmisión. El fútbol lo regentan o lo mandan los números. Y lamentablemente a veces eso es malo, porque eso es lo que lleva a los directores técnicos a ser tan especuladores, tan amarretes con el espectáculo. Allí la recupera Mauro Silva, sale jugando de primera con Ciño que juega de lanzador. Abre por el sector derecho. Por allí viene apareciendo aquí Ronaldo. Ronaldo que la deja para Mauro Silva, devuelve para Ronaldo, corta bien. Nuevamente la tiene Cafú para el equipo brasileño. Arranca en velocidad frente al turco. Se la lleva a Cafú, fao. Lo marca el árbitro, un nuevo tiro libre favorable. Vean ustedes el turco cometiendo infracción una y otra vez. Repetitiva, tarjeta roja. Pero hay algo para abonarle. Al menos mire lo que hizo García, el turco se está devolviendo con Cafú. Y en el segundo tiempo Cafú no luce mucho porque por fin lo mandaron a tapar por el atacante que va por su zona. Y allí cuando venía una pequeña triangulación, corta, bajita, hay un nuevo FAO. La triangulación era entre Ciño y Ronaldo. Una interrupción en el juego, tiro libre y Mozart que viene buscando la posibilidad. También está Leonardo detrás de esa pelota. Mucho fútbol subterráneo, qué cantidad de faltas. Ya perdimos la contabilidad de los números de faltas y de interrupciones que ha tenido por tiros libres directos el partido. Peligrosísimo tiro libre. De frente para alguien que le pegue fuerte, firme. Ahí está. Vean ustedes las faltas cometidas. 39, Argentina, 28, Brasil. Increíble. Leonardo y Mozart detrás de la pelota. 67. Arranca Mozart, tiró, rebota en la barrera. Aquí está Ronaldo nuevamente. Amaga a levantar un centro. Lo va a hacer Noera Miller, levantó el centro. Y allí despeja de media vuelta a la defensa argentina. Monserrat que la deja correr. Nuevamente Monserrat. Este es Chamot. La pide el turco García cortita. Chamot que se entrevera. García que camina. Ya saben que el 2 a 0 es irremontable. Hay que aguantar la pelota y que al señor Wilson Sousa se le antoje terminar el partido. Nuevamente con Claudio García. El árbitro, mucho que ver también en los ritmos del partido. Quizá debió ser un poco más drástico en la aplicación de determinadas normas. No quiso deslucir el espectáculo, pero sí se le pasaron algunas cosas por arriba. No podemos decir que es un arbitraje de 10 puntos. Simeone con la pelota, la deja para Orteguita. El hombre viene de frente. Maga muy bien, pasó de largo Mauro Silva. Qué bien, vean, la metió por arriba para Batistuta. Y el cierre perfecto de Ricardo Rocha. Sale Ricardo Rocha desde el fondo con la cabeza levantada, sacando pecho. Se acorrala y la pierde contra Ortega. El árbitro dice que había falta. Tiro libre favorable a Brasil. Cuando ahora sí ya estamos en 44 minutos del segundo tiempo en Fútbol Telemundo. De costa a costa a través de todos los Estados Unidos. Y llegando también internacionalmente a muchas partes del globo terráqueo. Este es Rivaldo. Atrás para Mauro Silva. No, Masiño. Por bajo para Siño. Devuelve para Masiño. Tocan. Argentina ya definitivamente guardó la fusta este Siño frente a la marca de Fernando Redondo. Forzado toca hacia atrás. Aparece Mozart para que hagan la descarga en él. No lo hace. Se queda con ella Mauro Silva. Ahora sí, este es Mozart. Proyecta largo por la punta derecha. Viene corriendo Cafú. Vean, ustedes lo siguen. El Turco García enganchó nuevamente. Y García cuando retrocedía se encontró con la pelota y la tiró al corte. Es el quinto tiro de esquina para Brasil. Octavo de la totalidad en el compromiso. Estamos llegando a los 45 minutos reglamentarios del segundo tiempo. Aquí está Ronaldo, jovencito. 19 años. 19 años este muchacho. El centro con pierna cambiada. Se puede cerrar. Atención con Guicochea. Lo hacen cortito, sin embargo. La pelota que queda para Cafú. Levanta el centro. Pasado Guicochea. Mi Dios, ¿dónde está Sergio? Ahí le quiso pegar un hombre desde medio campo. Era Leonardo. Pero la pierde. Puede meter el contragolpe argentina. La pelota para Batistuta. Vean ustedes. Está como en una estancia, en una isla. Solito. Para Ortega. La quiere parar. La pierde. Anticipa Rocha. La checa muy bien. El equipo brasileño tiene anticipo y reduce los espacios. Rivaldo y termina. En estos momentos acaba de terminar el partido. Brasil 2. Argentina 0. Dos goles de José Roberto Gama de Oliveira. Bebeto. El final. Los abrazos. Todo se terminó. Se están intercambiando camisas. Se están despidiendo.